Los tiempos cambian, la verdad no. Doctora Primo, muy buenas tardes. Bienvenido a la Noticia Perú. Muy buenas tardes, un gusto como siempre. Un placer. Señor Primo, parece que toda la suerte del Perú está echada porque siempre pasa por el Congreso. Por este Congreso que no tiene mucha aprobación, que no representa mucho y que nunca se pone de acuerdo. ¿Qué opina usted de este Congreso actualmente, señora Primo? Bueno, yo no creo que nadie esté satisfecho con su desempeño, pero hay que partir por señalar que este Congreso ha sido elegido por la población. O sea, el pueblo tiene que ser consciente al momento de elegir a sus representantes, que ya va a tener que, diríamos, tener actividad cinco años. Y por tanto debe elegir mejor, porque quien está ahí es colocado por el pueblo. Por ejemplo, el tema de la vicepresidenta Dina Boluarte. Por supuesto. Se ha entrampado ahí el tema porque no avanza. Bueno, pero la señora Boluarte ni siquiera la han interpelado ni la han censurado. O sea, independientemente de la eventual acusación constitucional, ella por lo menos debió tener una sanción política, que era su censura como ministra. Entonces, hay que entender lo siguiente, mire. La situación que estamos viviendo los peruanos el día de hoy es consecuencia de lo que se ha vivido, de lo ocurrido recientemente. O sea, no se apoyaron las reformas que el nefasto señor Vizcarra impulsó en el país. No se apoyaron acaso, pese a que hubieron voces como la mía, por ejemplo, que advertía lo que iba a ocurrir. Hoy día tenemos un congreso de gente absolutamente, diríamos, inexperta. Y eso es fruto de que se aprobó la no reelección parlamentaria. Pero el gobierno se está aprovechando de esta gente inexperta también. ¿Perdóneme? El gobierno se aprovecha de esta gente inexperta. Ah, por supuesto. Pero, perdón, pues. Pero usted no pretenda que un poder del Estado no busque evitar que, diríamos, va a aprovechar la falencia del otro poder del Estado. Pero, ¿se aprobó o no se aprobó, habiéndose advertido lo que iba a ocurrir? ¿Se apoyó o no se apoyó al señor Vizcarra cuando se dijo que esa reforma, que lo que traería es una peor representación? Se apoyó, pues. Entonces, así como las personas cuando cometen un pecado pagan una penitencia, aquí también hay que decir que estamos pagando la penitencia de haber apoyado aquellas reformas que se planteó en la gestión del señor Vizcarra. Y sobre eso hay que decir, pues, un mea culpa. Un mea culpa. El problema del Perú no es un problema jurídico. Es un problema ético. En el Perú no seguimos principios. Vemos cómo le sacamos la vuelta a la ley para adecuarla a nuestro beneficio. En la medida en que no nos demos un baño de constitucionalidad, que significa que aceptemos las reglas de juego, seguiremos en la barbarie en la cual estamos. Eso es así, lamentablemente. Y es de la historia del Perú. Usted como político experimentado también, ¿se está polarizando el país más o no? Pero el país se ha polarizado porque hay una agenda hace buen tiempo que ha buscado estigmatizar a ciertos grupos. ¿No es cierto? Sí. Con el claro objetivo de sacar ventaja, pues. ¿Usted no se acuerda cuando se prácticamente obligó a renunciar al señor Merino y después dijo, bueno, solamente pueden postular a la presidencia del Congreso a aquellos que no votaron por la vacancia? No, que eran una minoría. Claro. Pero la inmadurez política, la inmadurez política, ¿no es cierto? Hizo que, y el cálculo, y el cálculo de aquellos partidos que estaban en campaña para las elecciones presidenciales, hizo que eso fuera viable. Entonces, lo que tenemos es una clase dirigente, la verdad, que deja mucho que desear, que deja mucho que desear. Y eso hay que señalarlo, con todas sus letras. No hay hoy día partidos, hoy día, mire, hoy día el árbitro de las diferencias en el Perú está en manos de grupos políticos, de aventureros. Esa es la verdad. ¿Y qué opina usted, pues, de este partido que tenía tanta historia en el Perú como acción popular, y ahora que resulta que hasta en las elecciones ni apareció? Bueno, porque evidentemente le está pasando la factura, pues, de lo ocurrido en el Congreso. Sin lugar a dudas, ¿no? Pero, mire, desde los años 90 ha habido toda una campaña de estigmatización a los partidos políticos, diríamos, tradicionales. Bueno, hoy día estamos, digamos, padeciendo la ausencia, pues, de partidos que respondan a líneas ideológicas, que tengan tradición, que, en fin, y lo que estamos es en manos de gente inexperta que responde a un afán personal y que nos ha llevado a esta situación, pues, de absoluta fragilidad institucional. Claro, los partidos tradicionales ya no llaman la atención ni el interés a la población. No. Y por eso vemos que partidos que, por ejemplo, hace un año ganaron las elecciones, hoy día parecen desaparecidos. Totalmente, ¿no? Ah, cierto. Doctor San Primo... Es difícil construir institucionalidad en ese nivel de fragilidad, pues, ¿no? ¿Por qué se dilata tanto el tema de la vacancia presidencial? Porque no hay votos, pues. No hay votos, o no hay consenso. Bueno, hay que también decir lo siguiente, ¿no? Se ha manejado muy mal el aspecto de la vacancia porque desde un momento primaron el afán individualista de figuración antes de generar un consenso, ¿no? Y eso, además, ha dado la sensación de, diríamos, que ha permitido que el presidente Castillo se victimice, ¿no? Porque desde el primer día hubo un voto en el que despedir la vacancia. Entonces, hay temas que no han sido manejados con madurez, con pozo, coordinadamente. A mí no me cabe la menor duda que el presidente Castillo está demostrando que no está en capacidad de continuar al frente de la presidencia. Pero también debo decir que el manejo que han hecho algunos parlamentarios sobre el tema de la vacancia no es, pues, para aplaudir, ¿no? Porque parece que han buscado primero el titular antes que el consenso, ¿no? ¿Y lo que está haciendo la fiscal de la Nación? Bueno, la fiscal cumple su función, pero no se olvide usted que el artículo 117 de la Constitución blinda al presidente y solamente permite que sea denunciado por ciertos delitos. Y la suspensión del presidente solamente se produce cuando se somete a juicio por los delitos que están contemplados en el artículo 117, conforme lo dispone en el artículo 114 de la Constitución. Bueno, entonces, hay mucha gente que crea teorías, que genera globos de ensayo. Claro, tiene un afán de figuración y de salir en las primeras planas, pero son, este, bombas de jabón. Sí. Aunque hay tantas pruebas y muchas investigaciones, no va a pasar nada, parece. Bueno, el camino que hay es la vacancia, ese es el camino constitucional. Y tenemos que aprender a respetar las normas constitucionales, pues, ¿no? Doctor Amprimo, unas últimas preguntas, ya le agradezco por el tiempo que nos da. No, diga. El candidato, ahora alcalde, el señor Rafael López Aliaga, ha dicho que no se va a reunir con el presidente Castillo para nada, y le aconseja que busque algún país para que se pueda asilar. Esto no polariza más al país, no queda más divisionismo. Sí. Yo creo que las autoridades, independientemente de lo que piensan de otras autoridades, tienen la obligación de mantenerse estas reglas de cortesía republicana, independientemente de lo que uno piensa. La diplomacia, pues. Eso es lo elemental que... Si no, simplemente es, digamos, una suerte de anarquía. Muy bien. Doctor Natalia Amprimo, muchísimas gracias por la entrevista. Le agradecemos por su tiempo. Se da esta cualquier otra oportunidad. Un gusto, presidente. Gracias por la diferencia aquí en la noticia. Gracias. Hasta luego. El doctor Natalia Amprimo, abogado constitucionista y un político peruano con muchas trayectorias, estaba aquí en la noticia Perú. Ya venimos después de una pausa. Los tiempos cambian. La verdad, no.